27 días, la mayoría de ellos en la unidad de cuidados intensivos soportó Dora Lilia Galvez, luego del brutal ataque del que fue víctima el pasado 6 de noviembre en una casa de un barrio céntrico de Buga. Su muerte se registró esta madrugada y fue confirmada por el director médico del centro asistencial. Desafortunadamente la paciente ingresó el día 7 de noviembre en muy malas condiciones, con múltiples compromisos a nivel cerebral por su trauma cranioencefálico y con base en eso la hemorragia intraparenquimatosa generó el deceso de la señora el día de hoy, 30 de noviembre a las 5 y media de la mañana. Dora Lilia no respondió al tratamiento por lo que los médicos siempre mantuvieron como reservado el pronóstico sobre su evolución. Este es un hecho que lamentamos, repudiamos. El municipio de Buga no puede ser objeto de una causa como esta. La investigación adelantada por la fiscalía está basada en un sospechoso. Al parecer, excompañero sentimental de Dora Lilia, sin embargo, hasta el momento no ha sido capturado. El cuerpo de Dora Lilia Galvez será sepultado mañana en medio del rechazo de la comunidad. Este fue un informe desde Buga con Armando Girón para Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región.